3, 2, 1 ¡Street 7! Street 7 o 7 Street, no sé, pero ellos hacen su intento. Acá estamos aprendiendo diferentes idiomas en el campo de batalla. Adrián Artur, el primero en tener la oportunidad por parte del equipo amarillo y Dimas por parte del equipo rojo. Campanadas al unísono. Pero, Marco, hay un error al parecer dentro del circuito. Vamos a ver porque rápidamente Pollito le habla al apuntador de jueces. Ellos tienen un apuntador, miren, aquí, aquí Dimas tiene que darle la vuelta al tanque y no lo hace. Ah, corta camino, corta camino. En el otro carril, el señor Adrián sí hizo la pasada de manera correcta. Así que, acá, miren, esta es la vuelta. Tienes que darle la vuelta al tanque. 3, 2, 1. 1, calle 7. Miren, señores, vamos a ver las damas que tienen que transportar esta pesada llanta, al igual que los caballeros. Ross con ventaja. Avanza, Ross. Qué problema si se cae esta llanta porque volver a levantarla es sumamente complicado. Ahí está Ross avanzando. Uy, hace el giro. Y por acá, Fara se puede acercar de manera peligrosa. Sale Ross de la jaula. Avanzando, parece que el punto se puede caer en la escarlata. Y va a ser así porque Ross da la campanada. 3, 2, 1. Calle 7. Arranca el siguiente duelo entre Jan Modelo y el señor Kevin. Ambos competidores muy fuertes del campo de batalla por la furia roja. Jan Modelo llega al pañuelo y también el señor Kevin tiene que hacer el zigzag completo para poder regresar. Van uno al lado del otro. Kevin, siendo más corpulento, creo que está aprovechando el peso de su cuerpo para impulsar la llanta. Llega la etapa final de este circuito y... ¡Campanada! ¡Para el equipo! ¡Amarillo! 3, 2, 1. Calle 7. Inicia el duelo. Paola versus Marlene. Una prueba de fortaleza total. La que estamos observando en duelos para obtener 200 puntos. Avanzan las damas. Tienen ya el pañuelo. Técnicas distintas las que utilizan. Marlene saca quizás un movimiento de ventaja, pero Paola se acerca. ¡Uh! Se estrella. Paola dentro de la estructura. Y lo aprovecha Marlene para dar la campanada para el equipo amarillo. Y esto arranca en... Tres. Tres. Uno. ¡Máquina de guerra! Calle 7. Arranca el siguiente duelo entre Moya, el Ferrari y Nio. Una pasada que se está ejecutando de muy buena manera. Nio llega al pañuelo. También lo hace Moya de la misma manera. Todavía queda prueba por delante. No se puede caer la llanta. No pueden cometer errores. Los detalles son importantísimos. Llegan a la etapa final y... ¡Campanada! Punto para el equipo amarillo. Arranca en tres, dos, uno. Calle 7. La competencia está totalmente a favor del equipo amarillo. Tienen cuatro campanadas logradas. Una sola ha logrado el equipo rojo en este segundo enfrentamiento de la tarde. Ahora en el duelo se encuentran Sol y Mónica Lee. Mónica con el pañuelo al igual que Sol, pero Sol al parecer tiene un par de pasos de ventaja y podría aprovecharlo. Vamos a ver cómo definen al momento de llegar a la campana. Mónica se acerca. Vamos a ver quién llega primero. Interesante lo que ocurre en la definición. Porque llegan de manera muy cerrada. Y los jueces están pendientes. A ver, porque hay reglas también que cumplir al momento de dar la campanada. Vamos a ver qué tienen que decir. Aquí están las campanadas. Ambas llantas al momento de sonar estaban colocadas en la posición vertical. Los jueces están pendientes a la repetición. A ver si tienen que decir algo. Dice. Vamos a hablar, vamos a hablar por acá con Pablo. Alfredo, tú estás por allá. Con el juez Pablo. ¿Qué tiene que decir? Sí, por acá me encuentro con el juez Pablo. Ya verificó la campanada y tiene un veredicto. Señor Pablo, ¿cuál es el resultado? Campanada del equipo amarillo. La regla en la competencia era darle vuelta al tanque antes de tomar el pañuelo y llegar a campano. Bueno, campanada para el equipo amarillo. Así que punto para el equipo amarillo. ¡Tres, dos, uno! ¡Cállate! Arranca por acá Isaac a meterle velocidad. Vamos a ver Foukencio avanzando. Un paso por delante me parece que tiene el fuque sobre Isaac. Avanzan los dos, toman el pañuelo prácticamente a la par. La llanta de Foukencio se sale un tanto de control. Esto le da la oportunidad a Isaac a retomar la competencia nuevamente. Avanza Isaac ahora con la delantera. Se le traba la llanta. Foukencio lo aprovecha para empatarlo. Vamos a ver la campanada. ¡Para! ¡El equipo es carlata! Arranca la competencia. En tres, dos. ¡Uno! ¡Cállate! ¡Sori y Eddie Kelly se enfrentan en este duelo! Vamos a ver cuál de las dos competidoras logra tomar el pañuelo. Primero, una prueba de fuerza y al mismo tiempo de precisión. Ambas competidoras tropiezan con el tanque, pero Eddie Kelly y Zori toman el pañuelo prácticamente al mismo tiempo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un chuchuy! Algo está sucediendo en este momento en el campo de batalla. Eddie Kelly es del tamaño de la llanta. ¡Ay, Dios mío! ¡Llega la topa final de este circuito! Ambas competidoras, una al lado de la otra. Y campanada para el equipo rojo. En tres, dos, uno. ¡Calle 7! ¡Inicia la pasada! Cinco campanadas amarillas, tres campanadas rojas. Adrián y Dimas. Ventaja leve, pero importante que tiene Adrián en este momento. Pero Dimas se mantiene cerca. Se recuperan, ambos caen. Dimas parece que tiene ventaja en este momento. Importante para un equipo escarlata que está abajo en el marcador. Vamos a ver quién llega primero a la campana. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Arranca el siguiente duelo entre Farah y Rosemary. Para aclarar, la retención anterior no se da por lo de la llanta, sino porque el señor Brian mueve la estructura. Y no se deben tocar las estructuras si usted está fuera de la competencia. Llega Farah y Rosemary, el pañuelo, van de regreso. Hacen el zig-zag, Rosemary con la ventaja, pero se ataca. Esto lo puede aprovechar para recortar la distancia que lleva el equipo rojo. Sin embargo, Rosemary, sin inconvenientes, da la campanada. En tres. Dos. Uno. ¡Calle 7! ¡Calle 7! El duelo entre Modelo y Kevin que va a desempatar la competencia. Kevin que va a toda velocidad. ¡Uy! Se le cae la llanta a Modelo. Y acá la complicación está porque Kevin movió la estructura al momento de avanzar hacia el pañuelo. Y ahora Modelo se va adelante. Podría darle la campanada que pondría el equipo de Escanata adelante. ¡Y! ¡Campanada! ¡Para el equipo rojo! ¡Y arranca! En la campanada que va a definir... ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! Aquí voy. Concéntrate. ¡Velocidad! ¡Soy! ¡Meloz! ¡Pátina de guerra! ¡Pátina de guerra! ¡Suscríbete! ¡Los 200 puntos se van con el equipo amarillo!